Tranquilos, tranquilas, que ya comienza la topadora del aire. A las cinco y media, el Club del Moro abre sus puertas un día más. Solo en la cien. ¡Gracias! 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 Martes, diecinueve de marzo, acá estamos en el aire de las cien, cuando pasan cuatro minutos de las cinco de la mañana, empezando tempranito. Te vas rumbo al trabajo, te preparás para encarar tu día y con la cien te acompañamos para compartir lo mejor del Club del Moro. Veintiún grados la temperatura actual, inestable, estuvo al final del lunes, ahora te cuento cómo va a continuar el tiempo en este martes. Por delante vamos a repasar estos grandes momentos de la topadora del aire, soy Cristian Requelme, así empezamos el día. Con música, buenas vibras y buenos momentos. ¡Bienvenidos! ¡Buen día! Se estaba le haciendo una nota en Infobae de un pibe que se llama Jerónimo Morales Neumann, que jugó en River. Dice, jugó en River y en el fútbol inglés se retiró a los 31 años y trabaja en el campo y adiestra a Halcones. Ah, la miércoles. Eh, disfruto de la naturaleza, dice un pibe que un día dejó de jugar al fútbol, pero escucha lo que dice él. A ver. Con la camiseta River Platense jugó tres partidos en la máxima categoría hasta que lo bajaron a la cuarta división por una cuestión política, dice. Mira. Escucha lo que denuncia él, me pidieron 500 mil dólares para poder seguir jugando en primera. ¿No? Durante un campeonato más, no estaba ese dinero, sé que me bajaron a la cuarta directamente. ¿Eh? Tras un paso corto por Núñez. Sí. Eh... Recaló en el Emelec de Ecuador. Uh-huh. Jugó la Copa Libertadores. Uh-huh. Luego pasó por San Lorenzo Almagro, Instituto de Córdoba, bueno, así, ¿no? Eh... Pero qué locura es lo que dice. Sí, había debutado con Pasarela ya en el 2006. Sí. Sí, pero nunca he escuchado, ¿el fútbol pide plata? O sea, ¿se usa eso? Y... Obviamente que no es legal, pero se... Claro. ¿Pasa? Sí. Bueno, no hay muchas historias que se conocen, pero... Claro, hay que ver quién se anima a contar. Por lo bajo se conocen, técnicos también que piden dinero, representantes... Claro. Para irme a un jugador. Yo te llevo... Representante es bastante común en todos los rubros. Yo te llevo a tal equipo, pero mirá que el recibo de sueldo va a figurar 15, pero a vos te van a depositar 8, por ejemplo, y así. Muchos, pero muchos casos. Porque también hay... Este es que el fútbol maneja unas sumas de dinero que son una cosa que no podés creer. Sí, que podés creer. Sí. Y vos decís, ¿esta plata existe? ¿Quién se la queda? ¿De dónde sale? ¿Quién paga eso? ¿De dónde sale, no? ¿De dónde viene? Porque son unas cifras que vos decís... A la mierda. Sí. Pero aparte uno entiende que le paguen a los cracks, a la gente... No sé. Muy buenas, pero muchos contratos de gente que por ahí apuestan a jugadores nuevos que recién salen. Vos decís, ¿fortunas? ¿Y de dónde sale esa plata para ponerla ahí, no? Pero antes no pasaba tanto, ahora mucho más. Es que muchos jugadores y entrenadores comparten representante. Entonces, vos sabés que contratando a X viene con el combo... A veces, no todos, pero viene con el combo de jugadores y se explica, che, ¿quién representa a este? Y el mismo que le entra a... Bueno, pero eso pasa con los actores, pasa un montón, porque justamente, está bien que en el fútbol se nota más, pero muchas veces, y bueno, te doy tal figura, pero dale un papel a este y a este. Bueno, acá, claro. Como mucho de acá. Y sí, como acá, como pasó en la radio. Sí. No, ponés y te dicen, vos quedés de invitado, una mega figura y el mismo representante dice, bueno, sí, pero mañana... También, pero le tenés que hacer nota a esta y a esta. Eso usaba mucho la música, ¿ves? Te acordás que con los videos que rotaban, los temas que sonaban... Y eso sucede siempre. Las compañías te van a uno, pero después... Pero una cosa es decir, bueno, che, hacemos un... Te doy la figura, pero también ponemos los temas del otro. Claro. Otra cosa es pedirte plata para jugar un partido. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Entendés? El tema es ese, viste, que es un partido. Me parece fuerte que un pibe diga, mira, para jugar me pidió un 500 lucas, es como... Claro. Mucha plata. Claro. O muchas veces, ¿sabes? Ante una transferencia, resignar el porcentaje. Bueno, mirá, te vendemos, pero para permitirte justamente la transferencia, tenés que dejar cierta cantidad de plata. Y a todo esto, ¿cómo le fue a Barco con el traslado que hicieron? Guille, ¿podrías 5 más allá? Mirá, la familia todavía no llegó. Porque ahora Barco está en las elecciones. Está en Filadelfia. Está en Filadelfia. Está citado. Sí. En Filadelfia. Así que todavía no están allá. Pero sí está su nueva y flamante novia. Sí. Con un perrito que compraron o tienen. La barquita. La barquita. Fue esa foto que se popularizó. Ella le regaló un osito personalizado que fue a hacer a un shopping, se vio, y le puso la voz de ella al osito. Y entonces, cuando esté ahora con la selección, va a apretar el osito y va a estar la voz de su novia. Uf, qué tóxica. Un oso con la voz de mi mujer. Ahí la canción de Toma. Es un barco, barco, barquito. Y bueno, era para el próximo cumpleaños. Ya me hice una idea. Ay, sí, novela ahora, eh. Agarran un oso con mi voz. Que diga, puliese, puliese, puliese. Claro. Bueno. Pero me hagas un... Quien se va de la casa después de todas mis frases. Claro, y eso lo tenés todo el tiempo. Sí, claro. Qué lindo. Sí. Es una cosa de loco. ¿Nunca te contrataron para que vos hagas de voz? ¿Eh? ¿Cómo? Y claro, como que vayas a... ¿La presencia? No, vayas a conducir un evento y te pidan que hagas, bueno, como un gran hermano. Ah, que hagas de gran hermano. Y el nominado es y vas echando gente de la empresa. De la empresa. Como quien... Carlito de Sistemas. ¡Querusa! A mí me lo contrataron para hacer de Guido Casca y yo fui. Ay, claro. ¿Pero qué tenés vos de que ver con Guido? Adá, pero me pidieron que hiciera los ocho escalones y lo hice. ¿Y cómo hiciste? Pero... Y hacía las preguntas, Santi. ¿Pero porque Guido era caro? No. No, no entiendo el paralelismo, porque vos podés ser, no sé, Isabel Pantoja. Claro. De Tita Merelo. Bueno, pero quería... ¿Qué pasó por la cabeza del negro? ¿Qué? No, ¿qué pasó por la cabeza del que se imaginó ese crossover? ¿Cómo llegamos ahí, no? Ese choque. Ese... Mashup. Mirá, bebe. No, no, pero es una pregunta, ¿por qué la tomás mal? ¿Por qué la tomás mal? No, lo que pasa es que hay un physical role, vos no das a Guido. Pero Guido no aparece en cámara, entonces, de ellos... Ah, cierto. Ah, es verdad. Viste que Guido es un misterio eso, que no aparece en cámara. No, bueno, igual está llegando. Es que es como Kay Middleton, Marcela. Santi, callate. Guido es como Kay Middleton. Claro. Queremos prueba de Guido, porque para mí es voz artificial. Queremos prueba de Guido en... En la tele. Sí, en vivo. Tiene que haber prueba de vida. Aparece más en radio, ¿viste? Sí. Bueno, claro, sí. Una topadora que no para de buscar. Hasta las cinco y media. Escuchás lo mejor del Club del Moro. Y luego... Abrimos oficialmente el club que te recibe todas las mañanas. El Club del Moro en la 100. 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 ¡Suscríbete! 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 A las 5 de la mañana, 13 minutos, te despertás con la 100, te despertás con lo mejor del Club del Moro. No llueve en la ciudad de Buenos Aires. 21 grados, la temperatura máxima de 26, pronosticada para hoy. Vamos a tener una mañana con el cielo parcialmente nublado. Y hacia la tarde se va a ir poniendo más inestable que será el anticipo de las lluvias y tormentas que van a llegar a la noche. Sí, para esta noche lluvias y tormentas. Durante el día, más gris. No va a ser falta paraguas durante el día, salvo que vuelvas demasiado tarde a tu casa. Nosotros, hasta las 5 y media, seguimos compartiendo lo mejor del Club, acá en La 100. Buen día. Cada año en esta fecha se promueve el entendimiento planetario en una atmósfera de paz. Es decir, si viene algo, alguna nave que vean o algo, que sea en una atmósfera de paz, en son de paz. Bebe sabe de estas cosas. Hay una película de Tim Burton muy graciosa, se llama Mars Attack. Sí, espectacular. Es como se prepara la humanidad para recibir los extraterrestres. Y es muy genial la película. Es genial. Muy buena. Pero imagínense que nos dicen, bueno, hoy vamos todos a Tecnópolis, porque van a llegar una nave espacial. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué se pondrían? ¿Qué llevarían? Tenemos que mostrar lo mejor que tenemos. A ver, ¿qué es lo mejor que tenemos acá? Costita. Costita. Vamos, Cati. Cati primero. Gracias por el buen gusto. No, porque si ellos la ven a Cati van a decir, esto no es de este mundo. Bebe para que ponga música dentro de la nave, para que escuchen música. Claro. ¿Qué les llevaríamos de comer? ¿Qué les mostraríamos? Una milanesa napolitana. Cuce de leche. No, las galletas de maju. Las galletas de maju. Cuce de leche. Un rojel de Marcela. Yo le hago... Es casi como si fuéramos a ver al Papa. Claro, sí. Llévemosle un mate. Canguche de milanesa tucumano. ¿Viste que lo van a ver al Papa y le dicen, esto es un mate? Sí. Esto es una cerveja. Yo llevo 80 años viviendo acá el señor. Un disco a Luz Miguel, llevemosle ya que le dimos tanto. No, no. Son cortitos. A Luz Miguel lo podemos llevar. Claro. Yo llevo una pelota y hago cabeza con Nacho. ¿En realidad? No, para mí tenemos que ir con Mirta, ponerle. Mirta la gran en punta. Ah, le llevamos chocolates de la marca esa que come Mirta. Y cuando están bajando le tararemos... Vamos a una mesa para sentarla, además. Sí, un tablón. Con sillas, claro. Nos van a matar a todos. Van a decir, esto viene en son de pan. Bueno. Mirá, ya no está Nelly, pero tendría que... Esto que nos parece una locura, hace muchos años que el ser humano es del planeta Tierra, viene hablando qué pasa si en algún momento hay algún tipo de manifestación, de misión hacia nuestro planeta y finalmente se presentan seres de otra galaxia, de otro planeta. Entonces, la línea que se baje es que todo sea en atmósfera de paz. Imagínate que el mundo no puede ir ya con los quilombos que tenemos entre nosotros. Imagínate otros quilombos más. Para mí tenía razón Fabio Serpa, que por mí ya están entre nosotros. Fabio Serpa tenía razón. A mí lo que me fascina de todo eso es cuando de repente entras en mundo conspiranoide y empezás a ver en pinturas antiguas como cosas en el cielo, ¿viste? Claro. Y entonces, esos documentales me fascinan a mí. Hay mucho que existía. Como lo de las líneas de Nazca, esas cosas. Existía una serie de libros que fueron muy populares en la década del 80 que se llamaban Recuerdos del Futuro, que los firmaba un tal Erich von Daniken. El Tano. El Tano von Daniken. Exactamente. Y se especializaban en todas esas historias. Todos registros y fotos y pinturas que... Que son reales. Parecen indicar, según la mirada que tengas, de que efectivamente en todas las épocas hubo avistamientos de naves alienígenas. Me encanta. Yo miro mucho en History. Sí. En History. Sí. Vos mirás alienígenas... Por supuesto. ¿Cómo era? ¿Alienígenas históricos? Alienígenas... No, alienígenas... Para, para, para. Ayer me vi el documental de Alcatraz. Soy muy fanática de History. Y hay un programa que se llama Alienígenas Ancestrales. ¿Qué es? Alienígenas Ancestrales. Es espectacular. Es espectacular. Te morís. Con el chabón todo despeinado. La luz que tiene. Porque es alucinante todo lo que cuentan y todo. No, es una actividad aspirativa, chico. No hay nada, digamos... Canta. Yo lo creo. Todo siempre termina siendo como flojos papeles. Hola, Juan Carlos. Ninguno tuvo un encuentro cercano. ¿El tercer tipo? Sí. Yo he estado con seres que no podemos precisar de dónde viven. No, nosotros en Rosario vimos un ovni. Ay, ¿sí? En el ocho... Todo a Santi le pasó todo. Debe haber sido 78, por ahí, éramos chiquitos. ¿Y a cuánta distancia? Salimos a la puerta de la casa de mi abuela, Jujuy 2020. Y tuvimos todo el barrio mirando al cielo. Yo también he visto la famosa luz mal y todo eso, pero entra todo dentro del plano de su gestión. Obviamente que hay mucha gente que cree, mucha gente que ha visto cosas. Es cierto que la NASA junto al ejército de Estados Unidos tienen... La zona está. Hay material. No, y además hay muchos videos de pilotos de avión y todo que se han cruzado con cosas que no saben qué es. Bueno, hace poco la NASA... ¿Chichas Keilblum no tenían? La NASA reveló que sí, efectivamente, había grabaciones de objetos no identificados y salieron los videos. Esos objetos pueden ser, no sé... Puede ser cualquier cosa. Claro, un satélite. Por eso es no identificado. Sí, yo una vez que estaba en Bariloche me emocioné porque pensé que había visto algo y eran los satélites de los más que se ven. Ah, pasan en línea, eso es fácil de identificar. Pero va como cuando cruzan los patitos. Claro. Claro, son iguales. Pero es impresionante verlo en un cielo sin tanta contaminación lumínica como en el sur. Entonces yo lo vi, me emocioné, dije, sí, es mi momento. Y cuando vi, me dijeron, no, son los satélites de los más. Dije, va. Son los zapatos de mamá. Ustedes miren, claro, alienígenas ancestrales y después hablamos. Es espectacular. Bueno, hoy es el día, hoy es el día de hablar de estas cosas porque es el día del contacto interplanetario y lo que nos piden es que sea en una atmósfera de paz. Es decir, claro, no va a llegar a nada espacial, va a tirar el cascote. Sí, no, no es el día hoy. Pero igual si se nos piden a los otros, el tema es que se los piden a los otros. Ya tenemos todos nuestros... Escuchá, escuchá, escuchá. ...secrados y psíquicos. Esta es la que contacta con los extraterrestres. Escuchá, subi, subi. Ahí habla. Este es el idioma. Qué genial. Esta es la que está internada, ¿no? Escuchá. No, es la que primer hizo contacta. Habla como majo en inglés. Open my heart. Open my heart. Te amo con todo el amor de mi corazón. Te amo con todo el amor, dijo. Claro, va traduciendo. Bueno, está bien. ¿Anotaste, bebé? Todo. Anda a llevarle la contra igual. Los chicos... Anda a decirle que no. Claro. Bueno. No, aquí está aquí. Aquí está aquí. Aquí está aquí. Aquí está aquí. Cuando viene Kentucky. Aquí está aquí. Aquí está aquí. Aquí está aquí. De cinco a cinco y media, escuchá lo mejor de cada día. Y luego... La topadora del aire se enciende una vez más en la sien. Ya llega el Club del Moro. Noventa y nueve nueve. Noventa y nueve nueve. Yo conozco la escalera en espiral hacia la púcula. Y ahora no sé y no penetran los oscuros vivos de una limusín. Y ahora no. Que rescataré. Que rescataré. Que rescataré. Los guardianes pierden el honor. Y en gran destila. Hay tanto tráver a tu presedad. Música Ciudad Estéreo, lo que sangra la cúpula Cinco de la mañana, veintitrés minutos, estás en la cien Empezando tu día, algunos terminándolo también Después de una guardia durante toda la noche, esperando regresar a casa Veintiún grados, una décima, la temperatura máxima de veintiséis para hoy Te comentaba más temprano que hacia la noche se esperan lluvias Durante el día nublado, pero hacia la noche precipitaciones y algunas tormentas fuertes incluso Que se van a extender durante el miércoles, para mañana sí, un día repleto de agua Vamos a tener mínima de diecisiete, máxima de veintisiete para el miércoles Y el jueves mejora con marcado descenso de la temperatura Mínima de trece, máxima de diecinueve Y un viernes a buen sol Lindo fin de semana ya, si querés ir planificando algo Pero primero, tenemos que pasar este martes nublado y un miércoles con lluvias y algunas tormentas fuertes Yo confieso que con alguna o algún integrante del cuidado de morro, nunca tuve relaciones sexuales ¿Alguna vez? Porque no quisiste Pero pará, yo quiero preguntar algo ¿Alguna vez? Pero hoy es el día de las confesiones, tienen que decir la verdad sobre todo lo que están acá mucho ¿Alguna vez alguno se confundió con alguno? ¿Por qué confundirse? Porque a veces te pasa en un trabajo que vos te confundes Yo no me confundí al bebé con DJ Yo no me confundí a nadie Si habrás confundido conmigo Me vas a decir que lo de costa es confusión Vos estás segura, son certezas las que te digo Yo te confundo si no es verdad Si vos ves bien las caruchas, vas a ver que no hay mucho macheo Posible Estamos todos castados Estamos todos castados No nos suena el amor, sino el espanto Pero no es por lo casado, porque la gente casada también puede hacer cosas Escúchame, pará, bro Yo recién en producción No, es como, nosotros somos, este programa espectacular, divino, que no se parece a nada Es como si fuéramos todas piezas de distintos rompecabezas Sí, claro Todo difícil de encastrar Frank Steins Pero bueno, no es imposible No, nunca se sabe Lo que yo quiero decir, aunque sean difíciles de encastrar y no tengan nada que ver Cuidado Encastrar Encastrar Estamos complicándonos con el verbo Aunque sean incastrables Con el verbo Incastrables Cuando sean incastrables Cuidado A veces Compatibilicemos Tanto tiempo de estar con alguien en el trabajo Y esto pasa en todos los trabajos Eso te pasa a vos, che, me vergüencha Venís caliente ¿Querés contarnos algo? Escucha Que vos Por mujeres como vos, los tipos piensan que somos una frontera No, vos querés llevar tu barro Tanto estar Por ejemplo, yo estoy al ladito de Después dice que Ah, mira cómo va arrastrando gente al baile Nada con Fernando Carlos Pero, viste, todos los días Todos los días De aburrida Bueno, bueno, bueno ¿Sabes qué un día le daría? Decís, ponele Es que es un galán La labia El guapo es alto Y tiene dinero Claro Los dientes El dinero no Él no tiene amigas mujeres No digan sí o no Alguno En algún momento Se confundió Creo que no ha pasado No pasó nada En absoluto Pero, no Nada raro que nos haya dicho Pará Pará Nada que se sepa Yo creo, pará Yo creo que ha pasado Pero nada que se sepa Yo estoy segura Que alguno No lo va a confesar ahora Pero en algún momento Se confundió Pará, Edith, pará Yo con la mano y el corazón Y pará Y poner una pones en el fuego Por mí Nunca me pasó Nunca tuve nada Ni me pasó nada Pero pará Hasta hoy No sé A partir de mañana Empecé a vivir La mitad de mi vida De un paso al frente El que tiene algo para contar Claro, como Andy Yo tengo esperanza Porque a Luca le gustan las viejas Para mí siempre Lo más pervertido Es de la línea de producción Para allá atrás Sí En producción se creó Y ha pasado mucha gente Por ahí atrás En producción se creó Una polémica En torno a mi persona Que fui juzgada Por la productora Por Nabila Sí Lesbofobia No, lesbofobia total Tal cual Tal cual Me dijo Nabila Nena, yo no sé Cómo haces Me dijo No ¿Por qué? ¿Cómo haces en qué sentido? Porque me dijo Como que eras muy promiscua Me dijo No Ah, sabe Pero no con nosotros No se le digo yo Pero perdón ¿Qué? Por lo que vos contás y hablas Sos como No te digo promiscua Pero sos fácil Cuidado, cuidado Mirá quién habla Mirá quién habla Pero la más fácil No representa No representa Al sindicato de nuevos Para un minuto Para Costi Para que si quiere Ya te lo dijimos No, no, no No te lo vamos a repetir No, no Se metió con la ministra de defensa Nosotros también Se lo dijimos en un momento Habla por vos sola Yo estoy en el sindicato de nuevos también No sos mi secretaria general No digo No es para un viernes eso Hablamos Hoy es el día del bombero Yo salí con un bombero una vez No, no Mañana es el día del maestro Ay, mi novio maestro El otro día es el día del médico cirujano Ay, mi médico cirujano No lo voy a hablar más Va a hablar mi letrada Bastante de esta Para la letrada Acá, bici, convide mi letrada La doctora, la doctora Marcela Tauro Buen día, buen día, buen día ¿Cómo les va? Bien Pues chico, lo que es Marcela hoy Es un hot pan, Marcela, eso Sí Me puse En cuanto hace un poquito calor Y puse paro de llover ¿Qué te pasó, Marcela? Ayer la Tauro dijo que iba a hacer el rezo Para que deje de llover Y paró Sí, lo hice Pero no es fácil Por eso no lo doy al aire Una fórmula Pero funcionó Bueno, Edith Ya me quiero mostrar Ya no puedo más, Edith No sé cómo cuidarte Terrible Aparte me rasta Ante la duda No lo digas, Edith Al nuevo Viste que el que toca Viste que Edith, que te quede claro Costa Vos decís que es fácil Sí Es facilonga Vos decís que todas sus historias Se terminan con Policías involucrados Sí, es cierto O sea, todo eso es cierto Pero ¿sabes qué? Es nuestra facilonga Sí Noto un poco de envidia No Lo que yo veo es que Edith Cuando toque placa Se va Edith toca placa Antes de tocar placa También Si sigue así Se va Pero ¿quién vota? ¿La gente o ustedes? Ah El supremo El supremo El universo Un día te vas a descomponer Y no vas a venir Sí Te van a hacer afulminantes Yo solo te voy a contar una cosa Un día Un día yo tenía un novio La gente me llama Un día yo tenía un novio Sí Y se fue a un hotel Con otra Y dignidad Paró Dignidad menos 10 Yo le di plata para el taxi Está bien Me parece bien eso Y escuchá esto Es un peligro la calle Le di el dinero en la mano Y le dije Igual te deseo la muerte Y escuchá A los 10 minutos ¿Quién estaba en la puerta de mi casa? Todo ensangrentado Él No Él Porque entrando al lugar Le quisieron robar Entonces yo le dije Vos te das cuenta Que esto es solo el comienzo Así que no tranquilos Mira yo Hoy me voy a Ramallo Más vale que llegue bien Ay Mi amiga de Ramallo Maru Las chicas Las productoras Las amo Hoy voy a Ramallo Más vale que llegue bien Vas a llegar perfecta Bueno Recién Edith preguntaba Marcela Si había alguna historia Porque es el día de las confesiones Hoy Si Habría alguna historia Entre los miembros del programa Si Justamente Van a dar redundancia No que sepamos No No que se sepa Amor oculto decís Si Lo que yo pregunté Amor prohibido Si hubo alguna confusión Si vos alguna vez Miraste a algún integrante De este equipo Como con otros ojos No pero mirada puede ser Pero nada No pasó nada Pero un poquito De aburrida De aburrida Le querías dar al bebé Una bajada al bulto Que embole Una bajada Una bajada Es que bebe Perdón Bebe invita la mirada Eso no es pecado Pero yo el otro día salí con Panam Y la mejor amiga de Panam Me dijo Ay Trabajás con el bebé Sanzo Pobre chica Silvana Derretida Silvana que sabe como se llama Pugliese Entonces ella Encarna y Toña Creo que eran Yo no puedo creer Se llama Silvana Igual que la mujer Silvana Pugliese Bueno basta acá Porque vamos a tener Todos presos Chicos Vamos a pelear El futuro llegó Y suena en éxito a la vista Superlocro Samba por vos El peligro de los vientos Siempre joven Un radar de nuevos sonidos Tanto calor Tanto calor Solo Juan Calor Éxito a la vista Solo en la cien punto com punto ar Noventa y nueve nueve La cien Lo escuché mil veces Lo dice la gente Despertarte con la cien Te mueve Te mueve Si yo me levanto Mal humor no aguanto Ya salí de casa con la radio La radio Me enloquece Hay otro programa que me complete Necesito escucharlo siempre Igual que tú que madrugas Pero a veces A veces Ya no me voy De acá ya no me voy Ya lo escucho Santiago Cada mañana estoy mejor Yo no me voy De acá yo no me voy Me fui acostumbrando El flor de amor Me levanto Me levanto Me pido mucho solo escuchar la radio Si desde temprano lo se engan Yo tú eres igual De la cien no te vas Toda la mañana de risa ya no paras Yo no me voy Me acostumbré a despertarme mejor Me acostumbré a despertarme mejor Yo no me voy De acá yo no me voy De acá yo no me voy Me fui acostumbrando El flor de amor Me levanto Me levanto Me levanto Yo pido mucho solo escuchar la radio Si desde temprano lo se engan Yo tú eres igual De la cien no te vas Toda la mañana de risa ya no paras Buen día, buen día, buen día, gente Este es el Club del Moro a las 5 ¿Andan bien? Bien Muy bien, muy bien Bueno, vamos a pasar una mañana espectacular Tenemos hasta las 10 de la mañana para estar juntos A ver si nos cuentan un poquito Cómo va a estar el día de hoy 21 grados La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires Se espera un martes Con el cielo nublado máxima de 26 Y alguna probabilidad de lluvias Hacia la tarde noche ¿Qué película no le recomendarías Ni a tu peor enemigo? Uy, qué bueno Buena pregunta ¿Qué películas uno dice esto? Horrible ¿Por mala o por qué? Yo en un buen tiempo con amigos Lo que hacíamos era cuando nos insertábamos Con alguna película Recomendamos porque Es un gran chiste No Qué porquería de gente Nosotros solo no podemos venir a ver esto Qué porquería de gente En el teatro ¿Cuál es esa película? Digamos de afuera Porque el cine argentino hay que cuidarlo Bueno, de afuera ¿De dónde quedas? Bueno, yo siempre polémica A mí la película de la nieve No me gustó para nada No te metas con... Te metés con la sociedad de la nieve Te metés conmigo, ¿eh? Me pareció fría ¿La Barbie? Barbie Barbie No la recomiendo ni en pedo a Barbie Barbie Terminemos con el mito de... Me pareció fatal Ella me pareció todo fatal Ah, pensé que era yo La de la nieve Nada Y el mito de que el barbo es lindo ¿De quién? El barbo ¿Quién? ¿Quién? No Chicos, es un mito Ryan Gosling No es guapo Es talentoso A mí... No, pero es guapo también Es guapísimo Tiene mucha onda Tiene mucha onda Y a mi Barbie me encantó, chicos ¿Sí? A mí me re... Y porque vos te sentís identificada ¿Por qué decir? No, a mí me gustó La vuelta de tuerca Que le dieron a la Barbie Bueno, ¿pero qué película No la recomendarían? Esperá, que yo no me acuerdo Los nombres Esperá que este... Yo leyenda de pasión Porque lloro como un animal Cada vez que la veo Así que no se la recomienda Es la silla, eh Es la silla Es la silla Y ahora dice Secretos de la montaña Y me pega un tiro en la... No, no, no Es que hay tantas malas Es que leyenda de pasión Es como que la miro Y es una patada Pero no se acuerda De las películas buenas Y no de las películas malas De verdad eso Yo el Joker No te lo recomiendo Es buenísima el Joker Después soñás Sí, Santi La película es buena Pero tiene un nivel De violencia extremo Es muy violenta Es perturbadora, sí Ayer me vi Per Harbour ¿Cuál? Per Harbour ¿Con Ben Affleck? ¿Cuál es? ¿De qué trata, che? Es malísima, che Con Ben Affleck Larga Y después Al final Todos se... Conta al final Andaban con... Bueno, yo voy a ser polémico también A ver ¿Cuál? Titanic Ah, porque es muy larga Para vos, a ver No, pero qué patada Esa que... No, a mí me gusta Para escuchar Leí una nota de un pibe Que es fanático de Titanic Que tiene más de 3.000 copias De la película en la casa Dale Y la ve todos los días De su vida ve Titanic Uy, Dios Tienen DVD en VHS Tal Pedro Todas las ediciones que salieron Desde que se terminó Este momento Las tiene Hasta la que termina bien Tiene Todos los días Hasta la que termina bien Cati Fullop dice La del gusano humano No, la del cien pies humano La del bebé Es gran película Si a vos no te gustó Cati Es que no la entendiste Es que además El bebé la recomendó Y Cati se creyó Que era buena de verdad Yo cuando era muy chiquito Vimos una película Que creo que fue lo peor Que vi en mi vida Que se llamaba La isla del doctor Moró Ah, pero eso es como De Marlon Brando De Marlon Brando Ay, qué patada Pero es una película Que vos decís ¿Qué es todo esto Que estoy viendo? Bueno, Don Juan de Marco También es pésima No la vi Y el zorro Yo me acuerdo Cuando era más chico Que estaba todo el mundo Viendo The Mask Y yo digo Ni loco la voy a ver Y no la vi No, es que rebelde Es buenísimo De Jim Carrey No, me tensa Jim Carrey No, no Me tensa El otro día yo me colgué En las redes Viendo una película Que está catalogada Como la peor película argentina Con la producción De la productora De Andrea del Boca Esa yo la quiero ver ¿Cuál? Pero de tan mala Se hace buena Que un buen día Se llama Con Aníbal Silveira ¿Se acuerdan de Aníbal Silveira? De Estados Unidos Y con La mujer del pachino La mujer del pachino Lucía Pollack Bueno, está catalogada Como la película Más mala de Argentina Pero termina siendo buena Por lo mala que es Pero es muy mala Y una película Está catalogada Como en las peores listores La gatúbela De la Jaliberri Sí De hecho ganó un premio Como una de las peores películas Y lo fue a recibir ella La mala es La mala mala Es la Sharon Stone ¿Cómo se llama la que es? Como el Oscar Pero al revés Los Rassi Rassi Sí En Córdoba Si te pasés teatro En vez de la Estrella de Marte Te dan los premios Carlos Y había un artista cordobés Que daba los Marlos Sí Raúl Escobar Que daba lo peor de la temporada Ay, qué feo Los Marlos Nadie va a recibir esos premios Es raro que vayan a recibir premios Lo que pasa es que es muy subjetivo Que es bueno Porque recién decíamos Barbie Algunos pueden hacer una obra de arte Sí, claro A mí me gustó Titanic me encantó Sandra Bullock recibió el Oscar Y a los dos o tres días Fue a recibir el Rassi El Rassi Y bueno La Jaliberri también recibió un Oscar Casi ¿En serio? Pero por el mismo papel Me gusta porque bebe Hablando de Sandra Bullock Me mira a mí, ¿viste? Porque sos parecida Porque soy parecida Por la referencia Bueno, y otra pregunta Les hago ¿Qué le gusta a todo el mundo Que a ustedes no? Por ejemplo A Guilla no le gustan los Simpsons Y los Simpsons le gustan a todo el mundo A mí no me gustan Bueno No me gustan Los entiendo Ustedes dicen que yo no los entiendo Pero sí los entienden No me gustan No Y odio cuando Todos hablan En el código Ah, como pasó que el día Claro Bueno, a mí no me gusta El universo Star Wars No lo entiendo Fui a ver una película Fui a ver una película A ver si así me metía Porque no puede ser Si todo el mundo le gusta A mí me tiene que gustar Dije yo Porque aparte yo soy como Repopu Todo lo que le gusta a todo el mundo A mí me gusta Sí, claro Yo considero que soy choripán y coca O sea, a mí me gusta No se nota, moreno No es que decimos caviar No, no, por eso O sea, soy popu Se nota, querida Star Wars Que le gusta a mucha gente A mí no me gusta Bueno, lo voy a decir Y yo sé que esto me va a dar La exclusión del Club del Moro ¿Qué? Yo me parece que coincido con vos ¿Qué no te gusta? Los simuladores Los simuladores Ah No, qué buenos simuladores Qué pésimo Yo iba a decir Qué buena Breaking Bad Qué mala ¿Cómo Breaking Bad? Breaking Bad Breaking Bad Perdóname, Santiago Yo me voy con costita Es malar Breaking Bad es una obra de arte Le digo lo que me pasó a mí con Breaking Bad Vi la primera temporada y la di por terminada Sí, yo también Dije yo con esto me alcanzó Algo más allá de las películas Con eso me alcanzó Algo que le gusta a todo el mundo y a mí no ¿Qué? Es el mate Gracias No, no ves que te tenés que ir No, no, no ¡Te tenés que ir! Ah, estoy bien No, yo al revés Yo soy suplente A mí no me gusta mucho el café Ah, mira Soy rara Yo soy suplente Café con aroma de mujer A mí no me gustan las frutillas Bueno, la otra serie también que le gusta a todo el mundo y a mí no me gustó Y la di por terminada después de la primera temporada es This Is Us y Game of Thrones No, lavate la boca con This Is Us No, This Is Us no la puedo ver No, no Llora A mí me pasó con This Is Us lo siguiente Mi mujer la quería que la veamos juntos, qué sé yo Yo vi que yo llegaba a la cama como destrozada, viste Digo, pero qué pasó, viste No, la serie está buenísima, qué sé yo, la tenés que ver conmigo ¿Vos te crees que yo ve una serie para terminar otra noche llorando por la vida? Igual tengo una crítica fuerte para This Is Us No puedo Tengo la rama Papá, el patearca de la familia es alcohólico Sí, sí Y en la serie siempre soslayan la adicción del tipo No la tienen en cuenta Siempre es, o sea, siempre es como, tal vez porque sea la mirada de la hija, como ese padre heroico Pero él lucha contra eso porque su papá también era alcohólico Pero no hay una bajada de que una adicción destruya a una familia, destroza tu estructura, destroza un montón de cosas Siempre es ese padre heroico Siempre queda bien Basta de buscarle moralidad a las películas y a las series Igual te estás metiendo con la sociedad de la nieve y con This Is Us La serie o la película cuenta la historia que quiere No tiene por qué ser moral No tiene que bajar una línea, ¿no? Y si no, no existiría la que te hierve el conejo Ficción, claro, es ficción Bueno, a mí me pasó lo mismo que con vos, con María, Santiago, con This Is Us O sea, la verdad que no tengo ganas de estar llorando No Angustiada De repente estás viendo algo y sentís que tenés como una especie de hueco en el pecho No, yo lo cambio Es como la película esta que la mamá sabe que va a morir de cáncer Ah, no, terrible Hay una de Michael Keaton Ah, con Nicole Kidman Ay, por Dios, lo que es esa película La que el tipo le dicen que se va a morir y va a ser padre ¿Sabes qué me pasa cuando era pibe? Tenía una vecina Lo bueno o malo de la película estaba dado por cuánto lloraba Lo que lloró No es mala eso ¿Te gusta la película? Ay, si vos sos lo que lloré No es mal ese parámetro No, no Pará, si te emociona está perfecto El llanto es una manifestación, un sentimiento No, claro No es que la película que te hace llorar es buena y si no te hace llorar es mala Hay algunas que te hacen llorar pero de emoción y queda una emoción linda Hay algunas que te hacen llorar y te angustian Bueno, es otra cosa que me va a hecha Vuelvo a la pregunta Sí ¿Qué cosas que le gustan a todo el mundo o no te gustan a vos, bebé? El fútbol Eh... Salud, reírte Películas como Cinema Paradiso me dan vergüenza Uf Che, bebé Bebé La vida es bella también, ¿no? Y a ver con vos la vida es bella Ah, Dios Bebé Tiene razón, bebé Películón Tiene razón, bebé Pica el cuerpo, mirá Tiene razón A vos, vos, ¿qué le gusta a todo el mundo y no te gusta a vos? Y de comida no puede ser Eh, a mí no me gusta A mí, a mí no me gusta, por ejemplo, la comparsa y el carnaval y todo eso Ay No me gusta Es como el bebé No me gusta Hay varios acá Vamos Me gusta Ay Vamos Ay, ay, mirá No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo No, no, no Yo tampoco Amo la murga, amo el carnaval Estás invitado para el próximo verano 25 de mayo, Tero Marcela, hace poco me había tomado una copa Pero no, no disfruto Me había tomado una copa yo y estaban los minutos de Villa Crespo Mirá que le di mucha chance, ¿eh? Porque quiero que me guste Pero vos tenés que hacer como yo ¿Vos me viste a mí del carnaval? No Yo tengo, eh, yo tengo el trajecito Qué lindo le quedo Andá en Instagram del traje Ya mismo Ya mismo En Instagram lo tengo Arroba Santiago del Moro Escuchá, tengo el trajecito, todavía lo tengo Te puedo dar ese, ese Porque yo quiero que me guste, ¿eh? Escuchá, tengo como un caderín de perlitas azules Qué lindo, sí Tengo la, la Mirá, anoche estaba Como unos apósitos de las patas Ya lo busco Anoche estaba feo al lado Otra cosa que le gusta a todo el mundo y a mí no me gusta La playa No La playa ¿Cómo no te va a gustar la playa? No, dame la montaña Ahí te banco Dame la montaña Dame la montaña, dame bosque Playa, no No, bueno, yo también, pero Sí La playa igual me gusta No, no Es querida la playa Ah, acá me estoy viendo ¿Tampoco te gusta la playa? No, a mí me gusta la playa Pero si tengo que elegir, elijo montaña Para, necesito que alguien me diga No me gusta el queso a rayar Ah, no ¿Y quién te va a decir eso? ¿Está loco? El hijo de una amiga y una amiga mía Quiero que a mí me dieron mucho dulce de leche Para, a Lucas no le gustaba Lucas no le gusta el queso rallado Para rayar Bueno, así está Sí, acá estoy viendo el traje Es espectacular, ¿eh? A mí no me gusta el helado de dulce de leche Eso lo tengo para vos Pero me queda chico esto A mí no, no, no Lo tomamos Ah, se puede, se puede ajustar Se puede tomar la medida Sí, se lo arreglo Le agregamos un elástico Es para todos los cuerpos Se adapta Solo eso come Sí, se adapta Sí Las aceitunas no me gustan Baila, qué ritmo que es Oh, tesora Baila, que va, va, va Vos no sos parámetro de comida, Fernando Porque comes dos, tres cosas nomás Y que no le guste el mate Es rarísimo No le gusta el alcohol este señor Es raro Ah, no le gusta el alcohol Es raro Eso es para desconfiar El más raro de este grupo es Fernando Carlos Sí, viste Sí, sí Ya me di cuenta No, yo voy a romper una lanza por mi compañero No es raro ¿Qué es? Es excéntrico No Es un distinto No, pero Es un distinto Un revulsivo Soy convencional Es básico Me divierto con otras cosas No, ¿cómo le vas a decir básico? ¿Cómo vos, Edith? No, yo, a mí me gusta lo que le gusta a todo el mundo A todo el mundo le gusta la cerveza 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 A mí no me gusta la cerveza ¿Qué es? ¿Saben que el término ordinario es por lo común? De lo común, claro, lo ordinario Pero Marcela, vos no sos ordinaria, yo sí No es mala palabra, ordinario No, yo tuve un novio que me dejó En una época tomé cerveza Pero después dije, no, no, no me gusta ¿Vos te refinaste, Marcela, la de Edith? No No Voy a decir que la El francés era fino, ¿eh? Hoy me levanté un embajador Viste que uno llega a la vida siendo un poco un diamante bruto Y la vida te va puliendo Sí, claro Bueno A mí no me gustaba A mí no A mí no me gustaba el sushi Bueno, a mí no me gustaba el sushi Ay, comí ayer Ay, que arriba, Marcela A mí no me gustaba el sushi Y después que me hice el bypass me empezó a gustar Sí, hay un montón de pozos igual con el sushi También Que pasa que también Y claro, hay mucha gente que le gusta el sushi Porque piensa que también está bien Decir que me gusta el sushi No, pero es rico No como más seguido porque es caro Pero Una va aprendiendo también Yo hasta que no fui camarera No conocía un millón de comidas Igual vos sos más del colegio de Edith No tanto el de Marcela Yo soy más de birra y pancho Sí, bueno Sigamos avanzando Qué rico un paño Let's go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en la zona de Ezeiza por Campana no es un castillo no, no, no eso es Campanópolis el novio de la niña Loli no, no, no esto es un encuentro ya lo del castillo ya es otro mambo esto es un encuentro es al aire libre y vos vas y te vestís del medioevo y hay luchadores de la época y hay espadas de verde se ponen los trajes así como de metal y fueron a competir tipo vikinga y le ganaron tipo británico los de la armadura eso me encanta porque me imagino como en un mesón tomando vino en esas copas gigantes comiendo el pavo con la mano Marcela es eso Santi tal cual es tal cual te gusta eso más barroco me encanta en Urlingame bueno hay que preparar hay que preparar la gira yo la vez que fui fui a Ezeiza me encanta es como Game of Thrones si mirá ahí les mando la foto estoy vestida del medioevo ya pasó fue en febrero chicos nos lo perdimos mejor tenemos un año hay que esperar ahora esto parece un rey mago somos rey mago somos rey mago llegaron ya los reyes eran tres eso fue en enero todo se va degenerando acá una se pone seria no una se abre con el grupo una se abre una se abre hora de producción hora de producción y le dicen un rey mago así son Marcela hora de producción no hay error todo fue un trapo de piso en la cabeza todo fue difícil me hicieron una junta de disfraz un concho bueno me hice tirar las runas ese día justo bueno vamos parte por parte chicos nos quedamos con la fiesta country allá vamos esto es el club del moro y hasta las 10 de acá no se mueve nadie hey hoste vi que estas haciendo quietito ahí eh el club del moro la mañana de las 100